Hasta luego A ver, vamos con lo que normalmente siempre es Primero con el cofre de la nación Hola, buenas Que si no me acuerdo mal es ahí Típico Este Bueno, pues ya que estoy te robo Ya que estoy Típico Pero es eso O sea Estas expansiones Yo lo veo Como lo que has dicho tú, Juanqui Una buena forma de decir Tío, como me gustaría Volver al Odyssey Pero que poco me apetece Hacerme la campaña del Odyssey Pasarte todo Como muy rápido y jugar A lo mejor ver Meterte en retos Meterte tal Pero ya está, ¿sabes? Aprende a controlar Vale Aparte Ya está, ¿sabes? Bien ¿Habes? ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Un momento! ¡Victoria! ¡Suscríbete! 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 Pero no son tantos como yo recordaba Sí, a ver, claro Cleón, obviamente Sabes No te puedes Lógicamente, sabes No puedes hacer Una paradoja temporal Ahí Bueno, que por poder podrías Pero no tendría mucho sentido No te puedes 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 Lo que no gano abiertamente Lo arrebato en secreto Que me llamaron Oh, light steel Lo arrebato en secreto Vaya Vaya Ay, no Ay, yo�'ll Ay, no Ay, no Ay, no Que es el último Por el momento Todos coincidimos en que Posiblemente es el DLC Con menos ganas que hemos visto en mucho tiempo Si, no, a ver El próximo si que lo sabía O sea, yo me lo quería Pasar en En orden Por obvios motivos Pero hostia puta, tío Es que Es que está con Con pocas ganas, eh Al menos Los dos primeros capítulos Es extraño No sé Y mira que Y mira que lo tenían sencillo Eh, sencillo Para hacer Eh Un Una expansión Con un personaje Que se conocía poco Y coño Que Que es puto Darío ¿Sabes? No Es que el problema El problema está, tío En que Ten en cuenta Que es la primera vez Que escuchamos de Darío Alguien me está Así que lo Tío, cada vez que hice eso Me acojono Bueno, esta vez Sí que Verdad Pero Pero es eso O sea La primera vez Que lo escuchas Es En una de los primeros Assassin's Creed Salí en los primeros Hay una estatua Y te explica Que Que es uno De los No, no voy a dar Mucho detalle Pero en el 2 Aparece una mención A Darío Que tienes que Verlo Tienes que leerlo En plan Te tiene que interesar La historia Para Para enterarte De De esa mención Y es eso O no Y es donde se dice Por ejemplo Pues eso Lo de la primera hoja No No ha podido mira cuando cuando nos pasemos el 2 que tarde o temprano va a caer ya sabéis que que eso es una droguita para mi no le he dado a esquivar pero no esquivó le di a esquivar y no esquivó bueno el caso ya sabes que para mi es como de vez en cuando una vez al año no hace daño si en el en el assassin's creed 2 creo que era en el 2 era en el 2 o en el brotherhood uno de los dos era porque era de los primeros que es en el castillo de es en el castillo de los auditores en la villa auditores donde vivía etio etio en la parte baja había es donde tenías una parte de de los de los coleccionables y tal y ahí la villa que habitaba el tío como se llamaba el tío it's a me mario tío 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 Ese es raro Sí Pues ese es El que tuvo la primera ojo oculta Que es este de aquí Que supongo que en el capítulo 3 Por favor Que metan algo de contexto Porque Porque es un personaje Muy, muy importante Y no se ha dicho nada Vale ¿Qué nos merece más? ¿Nos merece la pena Dar la vuelta completa? Vamos Por favor Nos vamos a dar la vuelta completa Porque podemos hablar Así a pro No No te acuerdas Porque es lo del dedo Lo Lo del dedo Fue una equivocación Venga Gente Vamos Vamos a ponernos O sea Darío No se corta el dedo A ver Eh El La Los asesinos ¿Vale? Se cortan el dedo Porque Vayek Con la hoja Reparada De bla 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 Que bla 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 Se la pone En el antebrazo En esta parte de aquí Para estar más oculta todavía Porque claro Joder Una hoja oculta Aquí me cago en Dios ¿Sabes? Y cuando va a hacer El primer asesinato Con la hoja oculta Si os acordáis Tiene el puño cerrado Y acciona la cuchilla ¿Qué pasa cuando tiene el puño cerrado Y acciona la cuchilla? Que Le corta el dedo Le rebana el dedo Pero la cuchilla No O sea La hoja oculta No necesita Que te cortes el dedo Porque la La hoja oculta Se acciona Con este movimiento ¿Sabes? La hoja oculta Necesita el movimiento De muñeca ¿Qué pasa? Una vez que Ocurre eso El primer Los primeros ocultos Como devoción A Bayek de Seigua Se cortan El mismo dedo ¿Por qué? Porque Bayek hizo un sacrificio Y quedó marcado Haciendo así Que siempre Tenga que vivir En la oscuridad ¿Sabes? No tiene que ser visto Está marcado Que por eso Los más modernos Vale No voy a decir Cuáles Pero tiempo Más adelante Ya no se cortaban El dedo De hecho Algunos Incluso Bromeaban Con cortar dedos Pero Ya lo único Que hacían Era una marca Y luego Después de eso Ya ni siquiera La marca El faro De Alejandría Era la polla Sí Valhalla Valhalla Es Con su hoja Es el que mejor Lo Lo recreó Irónicamente Es el menos Assassin Y el más Assassin De hecho Jugando Jugando Este DLC Me doy cuenta De que Una conversación Del Valhalla Es bastante Más graciosa De lo que pensaba Entonces Porque Porque Unos personajes Que dan La hoja oculta Ven a 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 llevar Llevar Mal La Mal La hoja oculta Y se lo recriminan Y entonces Eivor dice Se queda pensando Y dice Yo lo veo más útil Ahí No pero es que El sacrificio Tu mamá No pero Al final Me hace gracia Pensar eso Ahora No O sea Y tampoco Tenía por que Serlo O sea Quiero decir La saga Assassin's Creed No tiene por que Ser Protagónico Por un asesino Tenemos Roach Roach Es La historia De Como un asesino Se convirtió En templario ¿Sabes? O sea Roach Es un ejemplo De juego Que te dicen El credo De los asesinos No es tan bueno Como parece Ese va en la línea Pues a mi me gustó Un montón El Roach A mi me flipó Justamente por eso Porque Eibor Ni una cosa Ni la otra A ver Eibor No deja de luchar Exactamente Con la misma gente Por sus propios Intereses Pero bueno Quiero decir ¿Qué? A ver, el Roach es de los más criticados De todos El Valhalla es el Assassin's Creed Más vendido No más criticado Solo que la gente que critica Da... A ver, es obvio, ¿no? Contra más se venda un juego Más críticas va a recibir ¿Por proporción? Pero al final es eso Es que... Te puede gustar más Te puede gustar menos Yo hace mucho Que no compro ningún juego Pensando que es de la saga D